Hola, bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que analiza y discute la realidad a través del arte del documental. Hoy vamos a ver una película extraña pero que refleja muchísimo a los seres humanos y también a la sociedad. Se llama La Casa de Germán, narra la historia de una persona que está en prisión, primero por robo y después por asesinato. Lleva años en esta prisión y de repente conoce a un artista con la que desarrolla una relación. Es una relación afectiva, emocional, no romántica, pero que les ayuda a los dos, al recluso y al artista a encontrar su libertad a través de la obra, la obra de los dos. La Casa de Germán La Casa de Germán es el documental que acabamos de ver y para discutirlo, analizarlo un poco, ver más allá de lo que nos presenta esta realidad a través de esta película. Se encuentra con nosotros el día de hoy la doctora Graciela Mota Botello. Ella es licenciada, también estudió una maestría en psicología en la UNAM y también tiene un doctorado en filosofía por la universidad. Parte de sus estudios los ha enfocado a la psicología política, psicología social y colectiva con énfasis en modelos de cambio social. Gracias doctora por estar aquí. Encantada. Bienvenida. Y está con nosotros también el doctor Bernardo González Urduzuastegui, que es licenciado en Derecho por la UNAM con doctorado e investigador jurídico. Ha estado, por supuesto, en diferentes proyectos de investigación, proyectos jurídicos de derecho. Entre sus obras o libros se encuentra la supremacía del poder ejecutivo en el sistema parlamentario y presidencial. Gracias doctor por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación y es un gusto poder estar en esta casa. Doctora, lo primero que queríamos preguntar es, bueno, es para los dos, a cada uno que nos ayudara por favor a entender más allá de lo que vimos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico. A usted doctora, queríamos preguntarle, entender al artista, ¿a quién vi usted reflejada ahí? ¿Cómo podría decirnos quién es este artista que intenta ser o que hace una conexión con un recluso y que intenta ayudarle a través de esa conexión? ¿Qué podríamos decir de ella? Sobre todo en el marco de la creación artística, es muy interesante este código de interacción entre ambos, puesto que ella, como lo es la vida, en su universo inédito, está buscando, aunque no sabe qué va a encontrar. Y haberse encontrado este interlocutor, que es como un alter ego, ¿no? Es un otro que la va llevando a hacer un recorrido por un sí mismo, es lo que yo vi en el documental, en el que ella misma no se encuentra. Ella busca la libertad, muy diferente a la de él, ¿eh? Muy diferente a la de él, de hecho, y empieza a los 20 años, es cuando lo conoce. Pero se empieza a representar, lo interesante es que se lo representa físicamente, no todos los artistas se representarían un marco odológico como tal, aunque la obra sí la representa siempre, espacialmente, ¿no? Pero es muy interesante este diálogo de los dos, y los dos buscando un universo de libertad. Ella empieza a interactuar con un drama del cual ella misma está escapando. Entonces aquí, eso es lo bonito del alter ego, ninguno sabe a dónde va, pero los dos están encerrados en una dimensión entre la justicia, la injusticia y la búsqueda. Y hay un proceso también de honestidad, o hay una predisposición de honestidad, porque ella entiende que lo ayuda a él a buscar esa libertad, pero también se ayuda a sí misma. Y él también lo entiende así, no es una rescatadora solamente que llega, sino él también es una persona en la que ella puede confiar y acudir ciertas veces. Doctor Bernardo, la persona que está en prisión, ¿cómo la describiría usted, este señor, Germán? Tenemos que pensar y ver que el sistema acusatorio norteamericano, como emana del derecho no escrito, o sea, del derecho consuetudinario, tiene características muy especiales. Y en este caso, la población afroamericana de los Estados Unidos, que tiene poco acceso a la culturización, estoy hablando en términos de mayoría, porque una minoría es la que puede tener acceso al conocimiento. La falta de acceso al conocimiento hace al ser humano muy endeble, mucho muy endeble. Por eso es que la delincuencia allá, sobre todo en los afroamericanos jovencitos, cometen muchos asaltos, muchos asesinatos en la calle, por así decirlo. Entonces, son sujetos a estar en las prisiones. Pero lo que es inaceptable es que en este caso de este señor Germán, lo hayan tenido incomunicado con unas cuestiones verdaderamente infrahumanas. Y recordemos que los Estados Unidos son los campeones en democracia, recordemos que son los campeones en darle, en reconocer los derechos humanos. Y es cuestionable, es cuestionable. Entonces, este hombre entró a prisión a los 31 años y a los 69, creo, más o menos ahí, más de 30 años incomunicado. Es verdaderamente vergonzoso. Porque además él pide muchas veces que cambie esa sentencia y que le permitan al menos salir de este grado tan infrahumano, es deplorable, de reclusión en el que está. No solamente es la cárcel, no solamente es el castigo por un crimen que él acepta o piensa que sí cometió, sino es un castigo fuera de todos los excesos por un crimen que él dice, es que yo no fui quien mató a esa persona dentro de prisión, porque lo acusan después de haber asesinado a uno de los guardias. Recordemos que después de esa reclusión que tuvo, lo tuvieron ocho meses en la cárcel normal, por así decirlo, entre comillas. Y a los ocho meses lo volvieron a recluir otra vez. Le quitaron esa prebenda, por así decir, que le habían dado. Entonces, aquí los abogados tienen que resolver esa problemática. Él niega que cometió ese homicidio junto con otro preso, que mataron con una hazaña terrible también a un custodio de ahí de la prisión. Entonces, esas cosas son inaceptables para el derecho. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia. Entonces, hay un precepto que diría un tratadista romano que dice más o menos así. Hay que resolver todas las cuestiones relacionadas con el derecho con equidad. Eso es lo más difícil que podemos hacer los seres humanos, pero es el fin último para que la justicia se imparta en términos justos y equitativos. Y para que la justicia, doctor, yo agregaría, y perdóneme, pero agregaría que para que la justicia tenga un efecto de reivindicación social. Y aquí, doctora, sería importante que usted nos explicara, para seguir platicando sobre esto, por qué se permite esto. Es decir, si a una persona la tienen encerrada en un lugar de dos por dos durante 30 años, esta persona lo dañan mentalmente. Y no hay ninguna... Lo dañan mentalmente. Ahora, otra de las cuestiones que, como usted dice atinadamente, de las cárceles es reinsertar al delincuente, a la comunidad otra vez, para que no vuelva a delinquir. Y este tipo de represión los daña y los destruye, por supuesto. Entonces, digo, es una cosa inaceptable, inaceptable. Las cárceles en los Estados Unidos son, ¿qué le diré? Son como unas ínsulas de injusticia, de injusticia. Y la gente vive privada de su libertad más necesaria, por así decir. Las cárceles en nuestro país es a la inversa. Como privan la corrupción, hacen lo que quieren, tienen teléfonos, tienen televisiones, tienen hasta lavadoras en las celas. No, bueno, si venden droga y todo lo demás. Doctora Graciela, sobre este aspecto de lo difícil que es la reinserción social, cuando se da un castigo con esta dureza y, sobre todo, con este exceso de tiempo. Hay algo que a mí me fue llamando la atención, quizá, porque estoy me metiendo en el espacio. Y era, frente a las preguntas del artista, y cuando le empieza a revisar con otros arquitectos, ¿no? Que los otros dicen, pero qué bárbaro, él sigue buscando lugares encerrados, yo hubiera abierto todas las ventanas. Y es una falsa concepción. Uno nada más, uno no necesita que todo esté abierto, uno requiere su propio espacio. Él había hecho de un lugar chiquitito, que eso es lo terrible, o sea, un lugar oscuro, un lugar chico, ¿no? En lo cual no puede ni moverse porque está tocando con los pocos muebles que hay en la celda. Y, sin embargo, lo que él soñó, que era su ventana, su ventana existencial, pues, qué interesante, seis recámaras llenas de flores. A ver, la alberca, ¿no? Y, además, toda esta manera, como fue componiendo... La pantera negra en la alberca. La pantera negra, sí. Porque hay que recordar que él pertenece a un grupo... Es que él es de las panteras negras. Agresivísimos, o sea, no era cualquier movimiento. Frente a ese movimiento estaba este otro, creo que fue premio Nobel, ¿no? De la paz. No, es Mandela, es exactamente cuando está Mandela acá en África. Pero son planteamientos muy interesantes de todo el tema de la negritud, pero los panteras negros eran enormemente fuertes, eran agresivísimos y es una manera de sancionar esta minoría que osó de color retar al poder de tal manera. Yo creo que por eso vino el tema del castigo, lo interesante. ¿Y cómo él se comporta, la manera como él responde, la manera, esta como espiritualidad y tranquilidad que tiene en este momento de su vida o en el momento en el que se filma el documental, le sorprende a usted? Es decir, esa es la respuesta espiritual y emocional que le está dando a toda esta situación que vivió, lo que sí cometió, lo que no cometió y el castigo que está recibiendo. A mí no me sorprende, a mí no me sorprende precisamente como estudiosa de lo que es la vida humana y lo que es el comportamiento. Yo me sorprendo profundamente hasta dónde los seres humanos podemos llegar a vivir hasta con lo que no es vivible. Esto es un tema que verdaderamente deberíamos de trabajarlo más con los juristas. Lo que pasa es que uno degrada a las personas, pero no quiere decir que las personas degradadas no encuentren su propio espacio vital y eso es lo delicado. Por eso el tema de la equidad en el derecho es fundamental, porque si yo te restrinjo todas las posibilidades, no quiere decir que te mate, quiere decir que te degrado hasta lo más ínfimo. Sin embargo, esa es la lógica del poder, pero ¿qué le pasa a este ser humano? Este ser humano encuentra una ventana para salir y que es la voz del artista. Y es la voz del artista que empieza a darle, no sé si la esperanza, pero sí le empieza a dar la posibilidad de concretar su espíritu colectivo hacia lo que puede ser un universo de mejor vida. Él no se destruye. Eso es lo interesante. O sea, él no se destruye. En todo caso, aprovecha esta condición, te lo puedo decir psicológicamente, para reconstruirse. Y ahí está el misterio de la vida humana. ¿Cuántos años vivió Mandela encerrado? También. Veinticuatro o veinticuatro. Claro, venía de otra tradición de pensamiento. No era la agresión. Sin embargo, hay personas que aprovechan el enorme dolor para buscar su propio desarrollo. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir platicando sobre esto. Creo que el doctor Bernardo quería decir algo al respecto. Y vamos a hablar también de cómo el arte o la cultura es una salida también, muchas veces, a la violencia que se vive en prisión o no en prisión en la sociedad. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Documenta 20.1. Bueno, estamos hablando sobre este documental extraño, pero muy interesante, que nos deja muchas enseñanzas para la sociedad. Se llama La Casa de Germán. Y es un documental que muestra, de cierta forma, cómo el arte y la cultura sirven para fortalecer la paz, la convivencia, sirven para cambiar realidades, para fomentar la tolerancia y, a este respecto, doctora Graciela, usted es fundadora, coordina también una revista sobre patrimonio con el enfoque de economía cultural y manejo para la paz. Y supongo que tratan muchos de estos temas en esta publicación. Bueno, en esta publicación hemos abierto un tratamiento totalmente interdisciplinario de lo que es la concepción del patrimonio, no solo en México, por supuesto, el patrimonio cultural y sobre todo en este país, que somos un país tan destacado, somos octavo lugar en patrimonio cultural nominado. Por cierto, este es uno de los peores momentos del patrimonio, nunca había habido un desastre como el que hay ahora. Sin embargo, el patrimonio acerca, al patrimonio no me lo pueden politizar en el mal sentido. ¿Por qué? Ahorita, abocando a un maravilloso poeta, poeta casi místico del romanticismo, te diría, Rilke, o sea, todo ángel es terrible, pero el arte es lo que salva. ¿Qué es lo que salva? Lo que salva es lo que en otro tiempo los griegos hubieran llamado pólemos, la lucha, es el conflicto para llegar a construir la obra. Cualquiera que piense que un artista estereotipado por manejar alguna que otra audacia y destrezas va a llegar a una obra de arte es un error. El arte es un camino, es un camino lleno de soledad y lleno de disciplina para llegar a construir algo diferente. Y en esta obra se ve, porque finalmente la búsqueda de vivir es algo que siempre vuelve a empezar y siempre vuelve a ser preguntado si tú te mantienes en tus propias preguntas. Y de alguna forma esto es interesante como él a lo largo de la vida se construye preguntándose por qué sería vivir de una manera diferente. Porque él se sabe injustamente tratado, pero no es una persona amargada o condenada a asumirse esclavo, por así decirlo. Y ella tratando de buscar una libertad diferente que lo logra al cristalizar el sueño del otro, ella en su propia interpretación espacial en esa casa que nunca va a terminar de construir, también vuelve a darle sobre la misma pregunta otro sentido a su propio camino de la libertad. A eso es lo que en la revista, en esta visión interdisciplinaria hemos querido tratar, encontrar, encontrando aquel elemento de qué es la vida, qué es la cultura, qué es la obra. Y todo este tipo de cuestiones que nos han llevado, por ejemplo, en la actualidad al tema del paisaje espiritual, el paisaje cultural, propiamente hablando, nos lleva a encontrar los territorios, la obra, el valor de lo simbólico, el patrimonio inmaterial y las leyes. No solo para mantener lo que hubo, sino a partir del pasado construir el futuro de manera no violenta. Doctor Bernardo, sobre este planteamiento y esta cuestión, usted me decía en el corte que es que el conocimiento, un poco lo que planteaba la doctora a partir de la filosofía, el conocimiento salva. Por supuesto, por supuesto. Miren ustedes, es mucho muy importante en el film que la chica esta que le está ayudando, que le está ayudando, tuvo ella una problemática fuerte de joven con el padre, que inclusive mencionó que el padre la alucinaba, que la odiaba el padre, ¿no? Por cuestiones de pensamientos encontrados, ¿verdad? De que generalmente uno con los hijos, cuando están en formación, que son importantes, les dice alguna cosa y ellos sistemáticamente, sistemáticamente, si uno dice A, ellos dicen B. ¿Verdad? Entonces tiene uno que convencerlos por qué es que te digas A. Entonces volvemos ahorita al pensamiento que comentábamos en corto aquí con la doctora, que dentro de los griegos decían, ¿qué es el mal? Y los estoicos contestaban la ignorancia. Fíjense qué profundidad, qué profundidad de esa contestación tan simple y lo que abarca, porque es un universo de pensamientos, por así decirlo, ¿no? Entonces comentábamos con la doctora, cuando usted estaba antes de llegar, que siguen vigentes estas gentes en sus pensamientos y en sus doctrinas y en todas las cuestiones que el ser humano ha ido aplicando paulatinamente dentro de su desarrollo, ¿no? Porque hay una cosa muy importante. Hubo un filósofo del siglo XVIII que fue Schopenhauer. Schopenhauer introdujo en Occidente la cuestión del budismo. El budismo no es una religión, sino es un pensamiento, es una derivación del brahmanismo que lo elevaron a superación de la mente por medio del ayuno y por medio de una serie de pensamientos llegan a lo que ellos llaman el nirvana, que es la superación. Entonces Schopenhauer tenía esta frase que decía, en el universo todo cambia, todo se transforma. Lo único que permanece constante es el afán de superación del ser humano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Retenemos este último planteamiento y juntémoslo, permítame juntarlo con el planteamiento estoico que usted hacía desde la filosofía. ¿Qué es el mal? Es la ignorancia. ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo podríamos usar esto para analizar el caso de Hermann? ¿La ignorancia de él es lo que lo lleva a la prisión y después la ignorancia de saber que existe esta libertad a través del arte es lo que le permite transformar su realidad y no derrotarse a él mismo? Es una especie de fuga, como decía atinadamente la doctora. Es una especie de un camino que este hombre no se amargó, al menos en lo que está exponiendo, no se amargó sino él quería, por medio de su casa o lo que le estaba ayudando, salir de allí, transformarse, sin dejar de pensar que los juristas podrían sacarlo de la comisión de ese delito que le achacaba. Sí, porque él sigue insistiendo, cada año pide. Exactamente, no soy culpable, exactamente. Entonces, es una salida y esta salida podríamos decir que es inteligentemente bien planteada. Quizá los abogados le dijeron, tú vas a seguir este camino o él inmersamente está diciendo, yo no soy, para poder lograr el objetivo de que lo sacaran. Hay un documental que habla, tuve la oportunidad de ver estos días por un festival de mujeres en el cine, y lo hace una sobrina de una mujer chilena que trabajó con la dictadura y que ejerció tortura. Y ella dice, pues es que también no hay otra forma de sacar la verdad algunas veces, así que pienso que la tortura está justificada por esta razón. Qué barbaridad. Esa es la visión del victimario. Y la visión de la, bueno, es que no sabemos si podemos llamar al víctima, pero del personaje en este caso, es que Germán, a pesar de la tortura que recibe, nunca ha perdido la humanidad, doctora Graciela. Es que ahí está la relación de la víctima y el victimario. Si tú te construyes como víctima, esa va a ser tu forma de interacción. Eso no quiere decir que no seas víctima de una serie de circunstancias, pero tú las puedes cambiar. Tú las puedes cambiar. En sentido estricto, sigue encerrado. Pero en sentido estricto, y ahí está lo bonito con esta chica desde fuera, porque ella dice, lo único que le puede salvar la vida es tener un sueño. Pero yo no sé si es que él tenga un sueño o que ella construye la obra. Es una triple relación. Claro. ¿Quién se está salvando a quién? Lo que sí es un hecho es que si uno se construye como víctima, está molado. El asunto es cómo puedes ayudarte a crecer. Y para ese nivel tienes que desarrollar. Ella decía, es que hay angustia y hay amor a la vez. Es que esa es la vida. La vida es cómodo más esto. El mismo Sócrates, bueno, los mismos griegos decían, bueno, somos esclavos de nuestras pasiones. Si nosotros construimos algo más que nuestras pasiones, es el logos. Y el logos es lo que me va a llevar a entender que existen otros elementos que no los veo con los ojos. Los veré con la imaginación. Y esa es la obra. Por eso el arte va intrínseco a esta gran posibilidad de crecer. No todo es arte, pero la obra es producto de un diálogo. No es la búsqueda nada más de una forma superficial, sino es producto de una inmensa angustia amorosa. Es la lucha de los es, precisamente polemos. Esa es la obra. Doctor Bernardo, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿algún comentario o alguna conclusión respecto a lo que estamos hablando? Lo siguiente respecto al film de este señor, de Germán. Recordemos que nosotros los seres humanos somos gregarios. Tenemos que vivir en forma conjunta. El derecho regula los hombres en sociedad. Esa relación. Este sistema penitenciario norteamericano de segregación, como tuvieron a este hombre ahí, lo destruyó. Lo destruyó, pero a pesar de haberlo destruido, este hombre no manifestó esa destrucción, sino que al contrario, la salida que agarró fue lo que estamos viendo en la profundidad del film. Entonces, esa es la moraleja de este asunto. Esa es la moraleja de este asunto. Doctora Graciela, la conclusión. Nos queda poco tiempo. Pues sí, porque ese universo, ese jardín humano que los dos construyen a través de un sueño compartido, quizá los arquitectos digan, pues no es lo mejor, no es lo peor. No importa, pero es la propia obra. Y eso es lo que es importante. O sea, sobre esa obra hay un camino. Yo no siento que él se estuviera escapando. Él estaba muy claro de su propia realidad, pero estuvo en construcción a partir de su propia obra. Estaba muy claro en su propia realidad, pero sí hay un intento de modificarla, porque él siente que hay una injusticia alrededor de eso. Por eso, cada año él se acerca a la autoridad de la cárcel. Él no cesa en esa lucha. Él es un gran luchador. Sí. Pero es un gran luchador porque es capaz de seguirle dando a la humanidad todo un universo de justicia. Y es interesante. Él no se asume como víctima, aunque lo es. Y, digamos, ya ahora sí para terminar, el arte y el conocimiento y la cultura siguen siendo tan importantes mucho más en libertad. Digamos, si para una persona que está en prisión representa la libertad construida a través de la imaginación o de la obra, mucho más para las personas que están o estamos en libertad y que accedemos. Yo siento, aquí voy a citar a un filósofo, a Jean-Paul Sartre. Él decía, estamos condenados a ser libres. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestra propia libertad. Y ahí es en donde viene. ¿Quién es más esclavo? ¿En dónde? ¿Qué tanto es el tantito de ser libre? Uno tiene que asumir las consecuencias de ser libre y ser congruente con lo que uno plantea. Si no, uno es esclavo de sí mismo. Y ese es un tema que sería motivo de otro documental. Para terminar, qué importante es en el ser humano el libre albedrío, que todo el mundo lo toca. Pero el libre albedrío tiene mucho que ver en el acceso que hayamos tenido al conocimiento durante nuestra vida, desde jovencitos hasta la madurez. Entonces, el libre albedrío le va a dar a uno la resolución de resolver muchas situaciones conforme lo que hemos aprendido. Doctor Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Graciela, gracias también por venir esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos y por haber visto no solamente el documental, sino también este análisis y esta plática desde el conocimiento, desde la academia. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.